Y aquí estamos otro miércoles en Mujeres Alfa. Quien les habla, Sole Castro, vira Sole... Esa soy yo, y hago humor para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Además de mi programa de radio, hago la columna de humor en Entre Mujeres de Clarín, en diferentes medios del interior, y tengo un libro distribuido en todo el país. Ya lo podemos ver. Ahí está, Mujeres Alfa y Hombres 2.0. Y estuve como humorista invitada en el programa de Robertito Funes Ugarte. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, me tenté! Usted no tiene nada, todo es suyo. Es todo mío, esto es todo chocolate y carbohidratos, es la comida del chichero. La comida del chichero te levanta. Si a usted la llaman para hacer allí un personaje bailando, ¿va o no? Vamos juntos, Robert. No, pero vos imaginate lo siguiente, Robert. Hacemos tipo Dorothy Dancing. Dorothy Dancing. Yo voy corriendo así, me levanta, te aplasto y tiramos pico de rating. ¿Qué cintura, nena? ¿Viste? De pollo. ¿Cómo están de turgentes últimamente? De pollo. Miren, chicas, la que sabe comer, sabe, ya sabés. La sombra también. Así que esto que ves, esto es felicidad. Ah, aquí es. ¿Cómo hizo? No, no, más largo. Más largo. ¿Doler? ¿Doler? Ahí está. Yo no le he costado. Es cronita que resultaste. No, pero que es verdad. A ella le salió una vez esta carta y ahora ya está casada y tiene un hijo. Ay, qué horror. Me agarra a taquipo. Chicos, hay muchas cosas que no son románticas. Por ejemplo, a mí me venís con un poema y yo te mato. ¿Cómo un poema? Estupideces no. Y tengo una pregunta, Juan. Yo, que mido un metro cincuenta y me encanta comer helado. ¿Puedo ser tapa de Vogue? ¿Vos decís? Ni lo dudes. Olvidate, obvio. Chicos, ¿quién me pare? Pensaste que era mi tapa en Vogue. No, todavía no. Pero, ¿quién te dice que no te sorprende un día?